... Otro de los asuntos importantes también... ...que hemos tenido que acometer desde el Grupo de Gobierno... ...del Ayuntamiento de Illa y Sora... ...y es que hemos tenido que impulsar... ...muchos expedientes que estaban parados desde hace años... ...para mí es toda una sorpresa... ...que nos encontremos con expedientes desde el año 19... ...que estaban absolutamente parados... ...y los hemos tenido que impulsar... ...los hemos impulsado, los hemos desbloqueado... ...y que son temas... ...que son de mucha importancia para... ...según qué núcleos del municipio de Illa y Sora... ...entre ellos se encuentra uno... ...que es el del saneamiento... ...de Chío... ...y esto puede... ...que no sea importante para todo el municipio... ...o que no se vea... ...pero que desde luego es de una importancia vital... ...porque se impulsa todo el expediente... ...que viene a arreglar el saneamiento... ...y para que las aguas residuales puedan... ...y donde tienen que ir... ...otro expediente parado... ...que no he entendido tampoco... ...nunca ha sido la mejora... ...del paseo... ...de las aceras... ...y de los taludes... ...que están en la zona de Méndez en Alcalá... ...también parado desde el año 19... ...así como multitud de... ...de contratos que están caducados... ...y que ahora nosotros tenemos que hacer un... ...un trabajo muy intenso... ...para poder ponerlos al día. ¡Gracias!